En Territorio, la empresa nacional promotora del desarrollo territorial nace para estar al servicio de municipios y departamentos. Seremos un brazo técnico comprometido con el desarrollo del país y cumpliremos esa función tan importante de apoyar a los alcaldes y a los gobernadores en esta tarea. Nuestro sello será la transparencia, no solamente en los procesos de contratación en los que esperamos tener muchos participantes y la aplicación de pliegos tipo, sino que también la información de los avances de nuestras obras y de nuestros procesos estará disponible para todos los ciudadanos y los entes de control. Implementamos el mecanismo de denuncia anónima y segura sobre hechos de corrupción y sobornos, donde se recibirá la información de primera mano y se gestionará el caso ante las instancias competentes. En Territorio garantizará la transparencia dentro de los proyectos y los convenios. Estamos al servicio de los municipios y departamentos. Somos la entidad con proyectos para la gente. Con la creación de la sugerencia de estructuración, seremos ese brazo técnico aliado a la estructuración de proyectos, para que después puedan ser financiados con recursos de regalías. Desde esta nueva área de En Territorio, se creará un banco de proyectos con alto impacto social. Se pensará en los nuevos proyectos que Colombia necesita. Estamos trabajando por una transformación a fondo de esta entidad, implementando medidas de gobierno corporativo para fortalecer mucho más el papel de la Junta Directiva de la entidad en la administración conjunta. En Territorio será una de las empresas financieramente sostenibles. Dineros bien invertidos, proyectos bien pensados para el desarrollo de la región. Trabajamos por la modernización de sistemas, por cambiar la cultura organizacional de la entidad y por un servicio al cliente mucho más adecuado para poder gestionar todos estos proyectos que nos han sido encomendados.